Vamos a cachantar, vamos a aplastarnos, vamos a acariciarnos, van a ser, ¿no? Los mazonesos. Es cámara, bienvenida la gente preciosa, descándala, ¿no? Sí, descándala, estamos aquí en el puerto, vayas, cajado. ¡Acarícame! ¡Acarícame! ¡Apájame en tus brazos, mírame! ¡Bóntame en tu espacio, mírame! ¡No ves que estoy muriéndome! ¡Acarícame! ¡Apájame en tus brazos, mírame en tu espacio, 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 mírame en tu espacio. ¡Apájame en tu espacio! 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 ¡Ap